No podemos hablar de Sonia López sin asociarla con la sonora santanera porque fueron ellos los que impulsaron su carrera musical obviamente con el permiso de sus papás porque ella apenas tenía 14 años y fue con ellos que lanzó en 1962 el famoso álbum azul del cual casi todos los sencillos que lanzaron se convirtieron en un éxito Sonia López fue sin duda un parteaguas en la música tropical femenina y con tan solo 15 años hizo famosísimos temas como El ladrón, El nido, Por una cosa y Ave de paso